del gremio de los mecánicos y autopartes, etc. Exacto. Que dijo una frase que nos preocupó a todos y que fuimos a chequear, si querés lo escuchamos, y al ministro, Dante Sica, que estuvo en la agenda estos últimos días, hablando de una esperanza argentina, hablando del litio. Del litio. Una de las grandes esperanzas argentinas, ¿no? Pero antes vamos a meternos con el tema desempleo y esta pérdida de puestos de trabajo que dijo Pini Aneli. Lo escuchamos. Lo grave lo perdimos en los últimos 4 o 5 meses. Perdimos fácil 7.000 puestos de trabajo. Uy, 7.000 puestos es muchísimo. Sí, sí. Y yo te digo la verdad, si esto sigue así, yo calculo que vamos a perder otros 10 o 6.000 puestos de trabajo. Bueno, perdimos fácil 7.000 puestos de trabajo. En 4 o 5 meses, dice Pini Aneli. Dice Pini Aneli ese dato. Hacemos lo que siempre hacemos en chequeado, las declaraciones, en este caso de un sindicalista, las contrastamos con los datos. ¿Qué datos tenemos? A ver. La placa nos ayuda. Son datos del Ministerio de Hacienda de la Nación. El primer problema es, Pini Aneli habla de los últimos 4 o 5 meses, no hay datos de los últimos 4 o 5 meses, no hay ni datos oficiales en el Ministerio de Hacienda, ni tampoco de ESMATA, ni de fuentes alternativas. No es que chequeado nos quedamos nada más con las fuentes oficiales, sino que obviamente le preguntamos al sindicato que tampoco nos da datos. ¿De dónde sacó ese dato? ¿De dónde sacó ese dato? No lo sabemos, al menos no lo sabemos hasta ahora, quizá nos ve y nos contesta después de esta columna. ¿Qué estamos viendo en pantalla? Los datos entonces disponibles, vemos una serie desde el primer trimestre de 2016, que es el primer momento de la gestión de Mauricio Macri, de Cambiemos en el Poder, hasta el último dato que tenemos, que es el tercer trimestre de 2018. Como vemos en pantalla, el último dato disponible dice que hay en el sector de mecánicos, el sindicato es mecánicos y afines del transporte automotor, la gente lo conoce como los autopartistas, que en la mayoría de los casos, 76.194 es el último dato disponible. Puestos de trabajo, y comenzó con 79.507. O sea, que durante la gestión de Mauricio Macri, hasta el último momento para el que tenemos datos, se perdieron en el sector más de 3.300 puestos de trabajo. El número de los datos oficiales dice 3.313 puestos de trabajo menos, desde 2016, comienzos de 2016, hasta finales de 2018, no diciembre, sino el último dato disponible, que es julio de 2018. Julio de 2018. Ahora, estamos hablando de pérdida de puestos de trabajo y no estamos hablando de suspensiones, ¿no, Laura? No estamos hablando de suspensiones y lo que no podemos decir es, Piñanelli inventó el dato, no sabemos si lo inventó. Lo que seguro sí podemos decir es que en el sector de automotor hay una reducción sin duda, las suspensiones que vos mencionás, y también cuando uno compara la venta de auto, si uno compara el primer trimestre de 2018 con el primer trimestre de 2019, hay una caída del 30%. 30% menos de ventas, ahí estamos hablando. Entonces, seguro es un sector que está afectado, donde además de las suspensiones que vos mencionás y que fueron noticia en los últimos meses, debe haber habido pérdida de puestos de trabajo. Ahora, los datos, ni oficiales ni alternativos existen. Están disponibles. Con lo cual, la frase de Piñanelli, si querés, veamos al chequeómetro que nos ayuda con la calificación. Dale, vamos con el chequeómetro entonces. Piñanelli dijo, en los últimos 4 o 5 meses perdimos fácil 7.000 puestos de trabajo. Esto dijo el líder de Esmata. El chequeómetro indica que es insostenible. Insostenible es la calificación que usamos en chequeado cuando una afirmación se basa o en estudios que tienen graves errores metodológicos, o como en este caso, no hay datos que permitan chequearlo. Como decíamos, no solo no hay datos oficiales, sino tampoco hay datos en el sindicato que lidera Piñanelli que confirmen que las afirmaciones de su líder se registran en los hechos. Muy bien, vamos con el siguiente chequeado que nos trae Laura Sommer. En este caso, se trata de un tuit del ministro de producción. Hablamos de Dante Sica. Exacto. Y hablábamos de la gran promesa argentina que es el litio. Bueno, una, ¿no? Una de las grandes promesas que el gobierno señala. Dante Sica, ministro de producción, en una semana afectada por el anuncio de que la inflación estaba altísima, anuncios de medidas paliativas para la pobreza, etc., lanza este tuit diciendo, Argentina ya es el tercer productor mundial de litio. Tenemos una gran oportunidad de generar desarrollo local, con infraestructura, creación y fortalecimiento de pymes, proveedoras de capacitación y empleo. Dice entonces esto... Mirá, tercer productor mundial de litio en la Argentina. Vamos a recordar que el litio esta es una gran promesa para el norte argentino, ¿no? Jujuy, Salta, Catamarca también. Exacto. ¿Y por qué el litio es importante? Bueno, porque se usa para las baterías de celulares, para las baterías de notebooks, para los autos híbridos. Híbridos, bueno, entonces cuando uno piensa si estos productos van a crecer o restringirse en los próximos años, supone que solo va a aumentar la producción de estos productos y asociada a la del litio. Entonces, como siempre, de los dichos a los datos, vemos y nos ayuda la placa, de dónde vienen los datos de los Estados Unidos, del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Perfecto. Los datos, lo que marcan, estos son los últimos datos disponibles, ya estaban disponibles en el momento que el Ministro de Producción habló. Lo que muestran es que lejos en producción de litio en el mundo está Australia, que concentra el 60% de la producción mundial de mineral, una diferencia gigante. Segunda, bastante lejos, pero también lejos del tercero y el cuarto está Chile, casi con el 20%, con 19% de la producción. Y el tercer puesto es para China, no para Argentina, entonces. Tercer puesto es para China, que está con 9% y que en la anterior medición, que era de 2006, que es en la que se basa Zika, según nos dice cuando lo consultamos, China estaba con 6% por abajo. Claro, hubo un enroque, hubo un enroque en aquel momento, ¿no? Argentina estaba por sobre China y China ha crecido muchísimo.